Sufre de artritis, desgaste aparte en la cadera, pero en esta noche ya está dando sus primeros pasos sin la muleta, amado pastor, para la gloria de Dios. No podía hacer eso. No podía hacer eso, lo que ella nos comentaba. Ahora puede. A ver, camine. Sin muleta. No podía hacer eso, o sea... Ya puede sostener el pie. No podías hacer eso, hija. Era imposible hacer eso. Sí. ¿Qué decía el doctor que era eso? Era artrosis. ¿Artrosis? Sí. ¿Qué dice que hay en el hueso? No. Desgaste, ¿cómo está? Dice, la mamá debe saber. ¿Tú eres la mamá? Sí, pastor. Oye, ¿tu hija cuántos años tiene? De años, pastor. ¿12 añitos? Dos. ¿Y así con artrosis? Sí, pastor. ¿Qué decía el doctor? Tiene desgaste de hueso, del cartílago, carcomió todo, dice el doctor. ¿Guagua? Sí, doctor. ¿Y ahora qué pasó? ¿No podía hacer eso? No, siempre andaba con muletita y me duele, y me duele, dice el pastor. Y siempre veíamos el canal 45. ¿Tú eres católica? Sí, pastor. ¿Ahora viste un milagro en tu hija? Sí, pastor. ¿No podía caminar? No podía caminar sola, pastor. ¿Lo que hizo ahorita no podía hacer? No podía. ¿Cómo tenía que caminar? A ver, agasá tu muleta, hija. Si agasaba de bosque, ¿qué pasaba? Así, pastor, caminaba ella. Así, tú más tenías que agasarla, ¿sí? No podía pisar con el pie que está ahora pisando. No podía, pastor. ¿Sola no podía? No, pastor. Tremendo. Mira cómo, qué diablo quería matarte, destruirte. Pero ahora, ¿en qué momento te calmó el dolor, hija? Hace ratito. ¿Te dolía mucho? ¿Te dolía? Sí. ¿Y ahora cómo está? Bien, mejor. ¿El dolor? Ya no me duele. O sea, ¿no te duele nada o te duele? No, poquito me duele. Poquitito. ¿Te duele todavía? Sí. ¿Pero ya ha mejorado? Sí. ¿El dolor que era intenso, te dolía día y noche o solamente cuando caminabas? No, día y noche. Esto, como dolor de muela. Sí. De gracia, ¿no? El diablo hace eso, pero Jesús te rescató. ¿Cómo te sientes ahora? Mejor. Ya puedes dar, cuando das un pasito, ya puedes hacer sin esto. Sí. A ver, da un pasito hacia allá. Mira eso. ¿No podía hacer eso, mamá? No, no podía caminar, pastor, sin la muleta. Siempre le apoyo yo en la mano izquierda. Ahora yo voy a orar para que se vaya ese poquito. ¿Ya? Gracias. ¿Le vas a seguir al Señor? Sí, pastor. ¿Tú le vas a seguir? Sí, pastor. ¿Tú le vas a seguir? Sí, pastor. ¿Cuál es la yapa de Jesús? Las muelas. Las muelitas, ¿no? Haga ya esto, mamita. Levanta la mano, hijita. Tremendo, Señor. ¿Sabes? Es el Espíritu Santo que está aquí. Levanta la cabecita. Levanta tus manitos. Espíritu Santo. Cerra tus ojitos, Señor. Espíritu Santo. Tócala, Espíritu Santo. Más. No tengas miedo. Atrás hay gente. Levante la manito alta. Dame su bastón. Boaguita, levanta la mano. Gracias, Jesús. Y el dolor, fuera. Levantando al cariño. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Listo. Son católicos. Le damos fuerte aplauso a Jesús. Oh, Señor. A ver, levanten a la señorita ahora. Con mucho cuidado. Cuidado al niño, lo pisen, ¿no? Eso. ¿Y ahora qué pasó? ¿Cómo, cómo? Ya no me duele. ¿Se fue? Sí. ¿Se fue? Sí. Dale gracias a Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Dios mío. ¿Llorabas en la noche? Sí. La mamá lloraba contigo. Sí. Todos tristes. Sí. La noche era un martirio, ¿no? Sí. ¿Ahora puedes caminar? Sí. Vamos para allá. Aquí está la muleta. Denle un aplauso, pues, a Jesús. Aquí todos callados. Ven para acá, hija. No podía hacer eso. No. No podía hacer eso. Solita no te movías entonces. No. Siempre con esta muleta y siempre con la mamá. Sí. Parte de la muleta la mamá tenía que agarrar. Sí. Ahora es una maravilla que estés caminando solita. Sí. ¿Le vas a seguir a Jesús? Sí. Gracias, Señor. Dile, gracias. Miramos allá, te va a sacar una fotito este joven. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Te voy a seguir. Te voy a seguir, Señor, toda mi vida. Gracias. Gracias, Jesús. Tremendo. ¿Cómo te llamas, hijita? Lisbeth. Lisbeth. Levanten a la señora. Ahí, parate, hijita. Toma tu muletita. A ver. ¿Qué dice la mamá? Estoy contenta porque estoy con Jesús. ¿Está feliz? Estoy muy feliz de venir acá. Siempre quise hacerlo y algo siempre se pone en camino. Llegó la hora de la salvación. Sí, pastor. Quiero salvar a todos mis hijos. A mi familia entera. Quiero estar con Jesús y con el Señor grande, su padre. ¿Cómo te llamas, hermana? Tania Villagómez. Tania. Levanten al niño. Mira, está llorando la uva. La uva, juvita. ¿Qué pasó, hijito? Oh, mírala. Pastora, mire esto. Pastora, mire esto. Bendito, Jesús. Damos gracias, Señor. También soy mi hijo. ¿Está tu esposito? ¿La familia está? ¿Sí? ¿Ellos son? ¿Tenés el esposo, hermano? ¿Dónde está el esposo? ¿Dónde? Ah, venga, pues. Venga. Con el hijo más. Perdón. Aquí. Yo estaba señalando acá. ¿Estás contento, hijito? Sí, Señor. ¿No caminaba así tu hermana? No, yo la tenía que ayudar también. ¿Tú le ayudabas? Sí. ¿Así solita? ¿No podía dar paso? No podía. ¿Estás contento que la hermanita pueda dar sus pasos? Sí. Tremendo. Bendito, Señor. Mira, todos te quieren. Aquí está el papá. Dios te bendiga, hermano. Aquí está tu hermanito. Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo se llama, varón? Zimmer Villarroel. ¿Quién? Zimmer. Zimmer. ¿Y el joven? José Villarroel. ¿Qué dice de este milagro? No, le doy gracias a Dios. ¿Sufría mucho la hermanita? Mucho. Y nosotros también. Albert. Tremendo, ¿no? Sí. Triste. Porque impotencia más que todo, sin poder qué hacer. Sí, no podíamos qué hacer. ¿Qué decían los médicos, hermano? Que tenían que operarla, que tenía una dosis. Y que, o sea, le están haciendo un tratamiento, ¿no? Le duele mucho. Le duele mucho, al menos en la noche. Ahora le preguntas, a ver. ¿Cómo se llama tu hija? ¿Cómo te llamas hija? Lisbeth. Hay preguntas. ¿Le duele? ¿Le quita? Ya no. A ver, pregúntale otro micro. A ver, pregúntale, hable con él. ¿Ya te duele? Ya no, ya no me duele. ¿En la noche tampoco te va a doler? No. ¿Puedes pararte sola sin eso, no? ¿Sí? A ver, ¿podías pararte antes sola o no? Sí, me podía parar, pero me dolía la apoyar en este pie. ¿Te parabas, pero con dolor? Sí. ¿Y ahora que estás así parada, ¿te duele ahora? No. ¿Te fue el dolor? Sí. Esta noche vas a dormir como un angelito. Aleluya, gracias a Jesús. ¿Estás contenta? Sí. ¿Le vas a seguir al Señor? Sí. ¿Usted le va a seguir al Señor? Sí, Señor. Gracias a Jesús. ¿Dónde vive usted, hermano? En Villa Copacabana, Valle del Morte. Ah, ¿conoce la Casa de Dios? ¿Seguro que conoce? ¿Cómo? La Casa de Dios, debes conocer. Sí, sí. ¿Vas a Riosín? Sí. Vengan el domingo, ¿sí? Sí, claro, vamos a estar. ¿Estás contenta? Muy contenta. ¿Quieren darle un abrazo a la niña? Sí. Gracias, Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre, porque tú calmas el dolor, Señor. Gracias. Gracias, bendito Dios. Gracias, Jesús. Listo. Agarra tu muleta. No la pongas al piso un rato, así estate, porque es un testimonio. Levante su manito, vamos a orar por usted, por la familia. Jesús, amado, gracias, por cierre sus ojitos, Señor. Santo Dios. Señor, por este joven, levanta tu manito, hermano. Gracias. Amado. Amado. Gracias. Más sobre ellos, Señor. Más sobre tu hija, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, hijita. Gracias, Señor. Ahora, hazle una demostración al papá. Aunque así como estás haciendo ya tus primeros pasitos, ya. Que Dios les bendiga. ¿Ya? A ver, camina. Mire ese. Es. Es. Gracias, Jesús. Es. Le damos un fuerte aplauso a Jesucristo.